hola muy buena gente qué tal cómo están acá el de jota y en el día de hoy vamos a continuar mira justo sale por acá nuestro siguiente nivel nuestro evento vamos a continuar nuestros duelos por acá por lo que es el evento de la 3.4 de el sublime glorioso gran torneo de escarabros de arataki bien estamos ya como bien digo en el cuarto día acaba de salir como pueden ver el de balas y la nada y nuestro oponente nuestro oponente si no sé cómo decirle es lo que te refe nombres interesantes ya vemos hay como un patrón xd pero bueno y nos vamos a tener que enfrentar contra el girador ultra poderoso bien gran fuerza de combate a larga distancia múltiples tipos de ataques electro muy ágil vamos a ver por acá un pequeño inteligente de general lo que prefiero usar ataques a distancia para lanzar electro balas este carácter acumula energía electro en todos instantes para crear unos proyectiles de lanza contra su oponente las dificultades continuamente seguramente fue la puedes utilizar en vestidas para destruir el trono de poder en el bote de gays es el dejar electro bala antes de que sea en parada la dificultad batalla práctica sólo podrás dejar la electro bala contra tu oponente si eres primero en utilizar un vestido de lanzar antes de el malo es que realmente no podrán desprender las electro balas ok parece ser que este combate es lo contrario el combate ayer que ya digo que el combate ayer para el que no lo vio me pareció que fue el más difícil hasta ahora así que vamos a ver qué tal este en todo caso siempre lo mismo vamos a tratar de asegurar las proto gemas pero yo voy a tratar de hacer la dificultad máxima posible así como vamos a a ver qué tiene para decirnos cuál de los tres es el jefe ok básicamente literal no tienen ni idea de quién es el líder o sea para que sea una idea y esto todavía por así decirlo hasta donde se nos hizo ningún enfrentamiento o sea no sé si se está guardando para la final no sé si quieren enfrentar a nosotros porque no me mejoré la verdad que no tengo ni idea me que tres fe gran me que tres fe ok esto solo es un juego de niños ok Enseñale a la lección, no le preguntas que te hable así. Enseñale a la lección, para eso es que vamos a combater con Ito. O como Ito, mejor dicho. Porque ayer, digamos que combatimos como Paimon, por así decirlo. O sea, cosas raras, pero bueno. Bueno, parece ser que Ito va a tener su primer enfrentamiento. Así que nada, bien, vamos a tener por acá. Vamos a empezar primero, como hago siempre, en voluntad férrea. Y luego vamos a tratar de hacer batalla frenética. A ver, leí los comentarios de ayer, primero. Y bueno, voy a tratar de hacerlo también similar. Y tratar de explicar, en todo caso, cómo viví el combate. Sé que es muy equidieno, porque al fin de cuentas es un jueguito, ¿no? Pero bueno, nada, vamos a ver. El combate de cariobras va a comenzar. Ok, como que parece ser... Ok, hay que tener cuidado con eso, imagínate. Ok, literalmente es súper rápido. Es muy rápido y literal, ¿eh? La vamos a tener complicada en la siguiente dificultad. Acá, bueno. A lo que venga un poquito, pero... Me da la sensación de que realmente en la siguiente dificultad sí va a estar más complicada. No está abusando mucho de... De eso... De eso mismo iba a ser. Ok, como que la puedo explotar acá, por así decirlo. Perdí algo de vida, igual les digo, ¿no? Qué vergüenza, pero no puedo darme por vencido. Bueno, batalla frenética. Acá se va a complicar, ya les digo yo. Ok, no puedo hacerle nada. O sea, literalmente se cae como la golbo esta. Ok. Ok, tengo que jugar... A Kills adelante. Creo que esa es la idea del combate un poco, ¿no? Ahí no me va a pegar, yo sí te voy a pegar. Muy bien. Ok. Ahí, ahí me llevé daño. Tuve que darse un más rápido, ahí se pudo. A ver, no está tirando la... La esta. Ok, a ver. ¿Qué puede transformar en tu... Yo ahora te voy a derrotar a lo que conozco. A ver. Lo hicimos. Pero quiero ver algo. Esto simplemente por poner la curiosidad y para... Ver qué onda. Voy a hacerle vuelto al combate. Ya más tranquilo, porque sé que lo hicimos. Pero... O sea... Esto era el miedo que yo tenía. Lo voy a pegar, ¿no? Vamos a mover más para atrás. Ok. Esa es la... El problema. Y siempre ir tratando de tenerlo... Salga porque si no... Le damos pie a que... Utilice sus habilidades. No es la idea. Ahí le pudo pegar yo. No, no, no. O sea, sí. Básicamente eso. Jugarle... Es literalmente... Distinto... Al... Al combate de ayer. Es... Jugarle de lejos. Bueno, esto es jugar siempre de salga. Lo más salga posible. Porque fíjense que... Si le juego de salga... No está... Pueden sacar la... La bola esa de electro. Adelante. Muy bien. De hecho, mira. Lo voy a hacer perfecto. Así que bueno. Esa... Ya les digo. Para el que le esté costando... En todo caso, trate de ir acercándose consecutivamente que... Escribe los ataques. Pero que se vaya acercando. Pero sinceramente no me pareció super difícil como el de ayer. Así que bueno. Vamos a hablar con el lo que trece por acá. Que eso es increíblemente fuerte. Y en la que me traté de honestidad, no te pensé que hubiera de gente como él en ese mundo. ¿Qué puedes contarme del gran maestre? Ah, acá. Gran maestre. Aquí viene la pregunta. Les recomiendo que no se meta con él. Nunca le ganen en un debate. Y posiblemente tampoco en un duelo de escala de diablos. Posiblemente vaya a no la estandar de alugancia. Podemos ver que el tercer video es una buena lección. Una competición de los hombres no consiste solo en dar una lección. Verde de manera justa contra él. Así que no se le mal perdo de la retirada de la derrota. Bueno. Yo lo que trece he sido citado por el luchador de escala de diablos supremos. Aceptaré cualquier castigo de manera necesaria. Incluso que me llaman un mequitrefe. Y ustedes están en su equipo. Supongo que tampoco se lo podrán nada fácil el gran maestre. Ahora suena a un poquito el maestro. El resto de estos dos mugos. Así como me deducó el gran maestre. Yo suelo hacer al balotador un variante que se tiene las pérdidas en todo el mundo. Y que no lo respetaba a nada ni nadie. Pero el gran maestre me enseñó a jugar a esto. Me dijo que un me huyo y mi voluntad no me llevaría a ninguna parte. Si no podía ganar en un combate de escala de diablos. No sería mejor que un niño tonto. Por eso me han forzado tanto por seguir el camino de luchadores de escala de diablos. Hasta que ustedes y los luchadores de escala de los supremos se cruzaron en mi camino. Tal vez haya demasiado presuntuoso. Y haya pasado por el verdadero significado de combate de escala de diablos. Exacto. Deberías los versiones al respecto. Problemas de estresa está bien. Y todo eso. Pero también podrán disfrutar del juego. Bueno. Creo que no tienen que ser nada más. Más que si lo podemos tratar en un duelo. Pero. Bueno. Bueno gente. Vamos a regalar más recompensas. Creo que en resumidas cuentas. Ya está todo dicho. Lo sigo diciendo. El duelo de ayer me sigue pareciendo el más difícil de todos. Así que bueno. Vamos a ver mañana qué tal. Si ya nos enfrentamos ya directamente al Gran Maestre. O qué. Porque ya como tal no quedan más días. Pues quizás sea enfrentamiento. Y después ya sí como una final final. Por así decirlo que venga el Gran Maestre. Y vemos qué tal. Así que bueno gente. Nos falta solo un día. En todo caso. Parece solo. Espero que les haya gustado todo este video. Les dejaré la finalización en los comentarios en la descripción. Así como en el comienzo. Si no lo hayan visto. Así que nada. Nos vemos en otra gente. Espero que les haya gustado todo. Espero que les haya gustado el video. Adiós.